Y este es un abre bocas de lo que va a ser Fitness Fest Colombia, el festival más grande de Latinoamérica y lo mejor, es totalmente gratis, acuérdense, allá los esperamos del 23 al 26 de noviembre en Atanasio Girardot Y llegó nuestro primer invitado, se llama José Tamayo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte por aquí Yo también, muy contento de estar acá con ustedes Bueno, José nos va a hablar un poquito en lo que él se desenvuelve, qué metas tiene, qué planes tiene Entonces, háblanos un poco sobre ti, por favor Listo, pues en este momento estamos en el Mister Colombia, pues estamos muy contentos, muchas expectativas con el concurso Bueno, háblales un poquito a la gente, ¿de qué se trata ese concurso? Bueno, Mister Colombia es un concurso de modelaje masculino, en el cual se resalta pues como la belleza de los hombres de este país y pues obviamente la pluriculturalidad y de la belleza de los hombres de este país ¿Y cuándo se realizará el concurso? Es este domingo, es este domingo, el 12 de noviembre Bueno, ¿y para ser Mister Colombia necesita alguna preparación especial o se requiere, tienen algunos requisitos o qué se necesita para los, cuéntele a los muchachos, hasta qué edad se puede concursar? Eh, listo, pues es máximo 30 años, son 30 años el límite de edad para concursar pues si hay un casting, una previa selección para ser representante de un departamento y la preparación pues si, es algo en cuanto a alimentación, entrenamiento y pues ensayos de pasarela, todas estas cosas ¿Y los jóvenes que quieran participar en estos concursos, qué tienen que hacer, a dónde llegan? Eh, pues bueno, yo soy con Alejandro Avendaño Manager, pues él es el inclusive director del concurso entonces, pues los invito, ahorita aprovecho pues entonces la cuña con Alejandro Avendaño Manager de Sky Models se pueden acercar que él da toda la sociedad para esto Y las redes sociales, puedes ir las redes sociales tranquilo Ah, perfecto, no, pues a mí me encuentran como arroba jose.tamayo.goficial jose.tamayo.goficial Bueno, y lo otro que te iba a preguntar era que, eh, qué requisitos necesita O sea, ¿cómo los eligen? Ok, bueno, pues son muy estrictos en cuanto a que debe ser un hombre pues que no tenga matrimonio pues o unión libre civil registrada De resto pues lo de la edad también es un límite y ya de resto no hay pues como más limitantes tan, pues así José, bueno, eh, nos hablabas de que representaban departamentos, entonces, por cada departamento de Colombia escogen a una sola persona pero todo es por agencias o modelos independientes pueden participar en el evento? Eh, sí, pueden ser pues modelos independientes también, pero entonces deben pasar pues por lo que te digo, por un filtro, un casting para, para representar el departamento Bueno, ¿tú crees que Medellín es Capital Fitness? Sí, total, o sea, yo inclusive he vivido en otras, pues en otras ciudades de este país y Medellín es Capital Fitness, total ¿Y practica algún deporte? Eh, sí, he jugado pues rugby a nivel, pues a nivel competitivo jugué, jugué básquetbol, entonces siempre he estado como metido en ese cuento del deporte Qué bueno, bueno José, entonces, ¿qué le puedes recomendar a los niños, a los muchachos que están interesados a participar en Mister Colombia? ¿Qué, qué les recomienda? ¿Qué consejo les da para poder empezar en esta carrera? Eh, pues bueno, o sea, el primero que les guste mucho, como todo ese cuento pues del deporte, de la salud, del bienestar Para que, para que puedan pues como hacer parte, porque digamos que si debe haber una figura pues de, de, de salud por lo menos de que cuida su cuerpo para eso Entonces, ¿a qué les invito? A que hagan deporte, a que practiquen algún deporte, a que pues se dejen contagiar de, del, del ambiente fitness que hay acá en Medellín No, y porque todo es un complemento, porque muchas veces piensan que solo ser modelo es, o sea, tengo que ser muy bonito Pero no hacen deporte, o no se alimentan bien, entonces todo es un complemento para poder llegar y participar en estos concursos Sí, total, como dices, es un complemento, deben haber un montón de cosas pues aparte simplemente de un físico, pues hay muchas otras cosas que también cuentan Bueno, las personas que quieran saber sobre tu academia, ¿dónde los pueden ubicar? Eh, pues bueno, o sea, en las redes sociales se encuentran como arroba Sky Models y o Alejandro Avendaño Manager en Facebook Bueno, danos tus redes donde la gente te pueda encontrar e invita a la gente a practicar deporte y a tener una vida saludable Ok, pues mi Instagram es arrobajose.tamayogeoficial y sí, la invitación es a que todos tengan esos hábitos de, pues se dejen contagiar Como dices tú, Medellín es Capital Fitness, entonces no es difícil aquel Medellín encontrar un espacio donde, donde hacer esto Bueno, y hoy les queremos dar agradecimientos a Niki A Niki, a Nike Bueno, sí, ¿y usted cuál es Nike? Nike, para que lo sigan en sus redes, que nos visten a Pao y a mí hoy, vean, muy lindas y muy cómodas Que nos vistieron hoy, nos pusieron súper lindas y bueno, ahí va a estar el Instagram Y vamos a ver de nuevo el video del festival para que nos acompañen de noviembre 23 al 26 ¡Gracias!